El Muro de Adriano es un lugar icónico que se extiende de costa a costa en el norte de Inglaterra y que durante el Imperio Romano solía ser una protección fronteriza. Actualmente, miles de personas lo visitan para recorrer sus hermosos parajes. Desde hace 300 años, junto al Muro, había un arce sicómoro conocido como el Árbol de Robin Hood, famoso por su aparición en la película homónima de 1991 y honrado como Árbol del Año en 2016. Lamentablemente, hace unos días, el sicómoro fue talado deliberadamente en un acto vandálico sin precedentes que causó conmoción y tristeza en todo el país. Un adolescente de 16 años y un hombre de 60 permanecen detenidos en relación con este crimen, cuyo motivo real se desconoce. Expertos en botánica creen que aun cuando este proceso puede tomar décadas, es probable que vuelva a crecer, ya que los sicómoros son resistentes y tienen la capacidad de regenerarse después de una lesión. Actos como este nos llevan a pensar en la necesidad de reforzar la seguridad de los lugares turísticos que son patrimonios de la humanidad, así como la importancia de la conservación para visitantes y residentes y residentes.